Leonardo Silva Revisor-Mod journalist Leonardo Silva Revisor-Modipo Leonardo Silva Revisor-Modipo ¿Qué genial sería si la motivación fuera contagiosa? Imaginemos, si la motivación fuera contagiosa solo tendríamos que ir a buscar una fuente inspiradora ponernos al lado y llenarnos de esta energía que nos alcanzaría para vivir la vida que querramos y para tomar los riesgos que quisiéramos tener Si la motivación fuera contagiosa organizaremos el día despertándonos bien temprano y poniendo a Martin Luther King con su discurso famoso recordándonos de que nosotros también tenemos un sueño Si la motivación fuera contagiosa camino al trabajo veríamos los carteles en el metro y en la autopista recordándonos de frases famosas de célebres escritores pensando que, sí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y lleno de energía estaríamos transformando nuestro día laboral generando muchísimo valor y a la vuelta en casa pondríamos a los chicos a dormir contándoles historias de grandes héroes que tomaron riesgos Con eso nos iríamos a dormir tranquilos sabiendo que esos chicos ya están preparados para un mundo buenísimo Pero no La motivación no es contagiosa La motivación que obtenemos de otro es prestada La motivación de escuchar a alguien contarnos su historia no es lo suficientemente poderosa para transformar la nuestra Y vamos buscando historias inspiradoras pero volvemos a la vida real donde nuestra realidad tiene miedos tiene frustraciones, tiene inseguridades y vivimos en esta dicotomía Si la motivación fuera contagiosa ya nos habríamos dado cuenta Viviríamos en un mundo súper motivado ya sería como muy obvio No sé si les pasa pero vamos a... y empezar de nuevo Pero camino al coche no nos acordamos dónde lo hemos aparcado Y decíamos joder, pero es que estaba aquí es que yo lo dejé aquí y me lo han robado se lo ha llevado a la grúa Y esa conversación inspiradora de la película no ha llegado ni siquiera a pasar dos, tres manzanas hacia el parque Es que esto no es solo algo que nos ocurre a nosotros las personas Pensemos en las organizaciones también En las organizaciones muchos creemos que poniendo carteles con misión, visión, valores va a alcanzar para que la gente trabaje juntos para que haya colaboración que haya innovación que haya un foco en el cliente que haya una mentalidad digital y que todos trabajemos por el bien de nuestros pacientes, nuestros clientes Pero lamentablemente no es así No es así Hoy más del 90% de las personas no quieren ir a trabajar Gente que está empleada resiste el ir a trabajar no disfruta de ir a trabajar Y yo creo que en realidad en esta dicotomía tiene un origen Esto viene de que nos contaron mal la historia No sé si algunos conocerán la pirámide, la famosa pirámide de Maslow donde nos dijeron qué era lo importante como humanos Y en esta receta indesafiable quedaba muy claro que primero es el agua y la comida y ahí todo muy bien y luego la seguridad y luego la familia y el grupo social pero arriba como el diamante de esta pirámide estaba la autorrealización Y aquí nos lo dejaron ahí como colgando pero con el paso de los años empezamos a creer que esta autorrealización tenía que ver conmigo y el foco era nuestro ombligo Esta cosa de crecer tenía que ver con ser más cuidarme más crecer más ser más creativo autorealizarme Y ahí creo que se nos arruinó un poco la foto Ahí empezamos a mirarnos a nosotros en vez de mirar para afuera Yo tengo una forma de mirar esto que quizás les sirva Yo veo que a dónde pongo el foco es lo que define el origen de mi motivación y mi capacidad para tomar riesgos Imagínense un continuo con dos extremos En un extremo está el que me valoren que me valoren que que me vaya bien en mi carrera que me den un bonus de fin de año que me promuevan que me den otro trabajo que me vaya que comprarme una casa más grande de tener likes en Facebook a ver cuánta gente me sigue todo esto En el otro extremo es el usar mi talento y mi tiempo para generar valor no para buscar ser valorado sino ser el que genera valor y valor para un cliente para un vecino valor para un paciente para un familiar para cualquiera esto no hablo de solamente hacer cosas de voluntariado hablo de que lo que hacemos en el día a día sea generar valor y es ahí casualmente donde está la mayor fuente de motivación y la mayor capacidad para tomar riesgos si vemos si vemos los grandes líderes del mundo no estaba muy preocupado Mandela por lo que le iba a pasar a él el foco estaba en qué valor voy a generar y por eso lo tenemos a él como alguien que tomó grandes riesgos pero desde este lugar yo vivo una vida muy chiquita vivo una vida protegiéndome para que nada me pase nos hemos educado a nosotros mismos para cuidarnos así como para no pasarla mal y sobrevivir la vida pero si estamos hablando de tomar riesgos si estamos hablando de hacer una diferencia está del otro lado y tengo que dejar esto para poder focalizar en algo que me motive para que esto tenga sentido y esta no sea una charla motivacional quiero que ustedes ahora piensen en una situación actual personal o profesional donde no se animan a tomar un riesgo si son humanos tienen más de una cualquiera quiero que la agarren y digan ok en la escala esta que estamos hablando de la que estamos hablando en mi escala de valor ¿dónde están ustedes en esa situación? ¿están tratando de ser gustados de ser valorados por un entorno externo les da miedo perder o están más comprometidos con el valor que van a generar en esta situación? y en esto obviamente es una decisión no somos víctimas de la situación creemos que sí pero no somos víctimas elegimos a dónde queremos estar en esta dimensión de valor individualmente y como organizaciones es exactamente igual quiero que piensen ahora en qué acción podrían tomar ustedes y acción con esto me refiero a algo muy concreto algo que van a tomar en aproximadamente seis minutos cuando tengamos el break una acción que los va a mover desde este extremo hacia ese completamente no pero en la dirección que quieren ir y una acción que tenga formato de whatsapp que tenga formato de mensaje de texto de una llamada telefónica de una conversación y que los ponga ustedes en el lugar del conductor tomando riesgos en algo que ustedes saben el por qué lo van a hacer porque tienen un foco en esta generación de valor hacia afuera no el cuidarse hacia adentro ahora no se puede tener las dos cosas y aquí la clave está en la palabra decisión porque van a tener que decidir todos tenemos que decidir qué queremos vivir acá o vivir acá y obviamente hay mucho socialmente que nos atrae a que nos den más likes en nuestro facebook y cuántos seguidores cuánta gente lee mi blog y yo mismo voy y me engancho con eso digo no pero eran 30.000 ahora 27.000 ya no me quieren donde el foco no era ese el foco es para qué estoy escribiendo qué mundo quiero dejar después de mi paso por él que tenga mejor sentido que esté mejor que lo que yo encontré cuando llegué y la palabra decisión es clave en esto porque decidir la terminación sidir viene del latín sidere y que es el sidium de otras palabras muy conocidas como herbicida suicida homicida la terminación sidio implica matar qué es lo que mato yo cuando decido entre esta escala de valores tengo que matar la necesidad de que me quieran de que me valoren esto va a venir pero no lo puedo ir a buscar lo que tengo que ir a buscar es algo que me motive para tomar los riesgos que tengo que tomar tengo que buscar algo donde mi talento y mi tiempo estén usados con un buen propósito y solo ahí es donde voy a encontrar el origen de la decisión lo bueno de esto es que está genial que la motivación no sea contagiosa es genial porque depende de nosotros no necesitamos absolutamente nada más para que la motivación funcione en nosotros y eso es algo que nosotros lo tenemos y lo podemos usar en cada momento en cada día y hasta el resto de nuestras vidas muchísimas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo